A las 12 de mediodía el presidente Menem arribó al palco ubicado en la intersección de la avenida del Libertador y la Finur y desde allí impartió la orden de iniciación del delfile de que participaron 9.300 efectivos a pie pertenecientes a las tres fuerzas armadas y de seguridad, alrededor de 106 aeronaves, 900 jinetes y 200 vehículos de combate. El desfile se inició con el paso de la agrupación mecanizada compuesto por vehículos del ejército, la armada y la gendarmería nacional tras lo cual se desplazaron los efectivos a pie de las fuerzas armadas y los organismos de seguridad. En cuanto a este punto es destacable el aplauso cálido que brindó el público a los veteranos de la guerra de las Malvinas que se hicieron presentes en la parada. Posteriormente continuó el paso de la agrupación aérea integrada por componentes de esa fuerza, de la armada, del ejército, de la gendarmería nacional, la prefectura naval y la policía federal. Participaron también delegaciones militares de las fuerzas armadas de Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia e Italia que han sido especialmente invitadas. La delegación italiana fue abucheada por el público seguramente en relación con el maltrato del que fue objeto el seleccionado argentino en ese país durante el Mundial de Fútbol. El desfile concluyó con el paso de la agrupación cívica de la cual tomaron parte 17 delegaciones de colegios nacionales, 3 de colegios municipales, 20 privados y 4 del profesorado de Educación Física.